Bienvenidos a Viral TVJS. Vayan suscribiéndose y activen la campanita. Pónganse cómodos que ya empezamos. Estas son las 7 maravillas del mundo moderno. La ciudad de Petra, en Jordania. Petra es la primera de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno. Esta ciudad de Jordania, originalmente conocida como Rakmu, es famosa por su arquitectura excavada en la roca además de por sus avanzado sistema de conductos de agua. Petra, constituida posiblemente ya en el 312 a.C. como la capital de los navateos árabes, es un símbolo de Jordania, además de uno de los principales atractivos turísticos del país, más, desde que en 2007 fuese elegida como una de las 7 maravillas del mundo moderno. El Taj Mahal en India. La ciudad de Agra, en el estado Uttar Pradesh de India acoge al segundo de los monumentos designado como las 7 maravillas del mundo moderno declarado también como bien patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Se trata del Taj Mahal, una construcción funeraria levantada en el siglo XVII bajo encargo del emperador Shah Han en honor a su esposa favorita, Muntaz Mahal. De hecho, la tumba es la pieza central de un complejo de 42 acres que incluye una mezquita y una casa de huéspedes además de los jardines. El Machu Picchu en Perú. La tercera de las 7 maravillas del mundo moderno data del siglo XV. Se trata de la ciudad inca del Machu Picchu, en la región de Cusco, en Perú. Situada en la cresta de una montaña a 2.430 metros sobre el nivel del mar, esta construcción de estilo clásico inca, que los arqueólogos relacionan con una finca pensada para albergar al emperador Inca Pachacuti, cuenta con tres estructuras principales, el Intuatana, el Templo del Sol y la Sala de las Tres Ventanas, y varios edificios periféricos, de los que gran parte han sido reconstruidos para dar una mejor idea a los turistas de cómo era la ciudadela original. La pirámide de Chichen Itza en la península del Yucatán en México. Chichen Itza también secuela entre las 7 nuevas maravillas del mundo moderno. Se trata de uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán, en México que originalmente dio forma a una ciudad maya de la época precolombina dominada por el Templo de Kukulcán, también conocido como el Castillo, nombre con el que lo bautizaron los conquistadores españoles. Esta construcción sirvió como templo para el dios Kukulcán y consiste en una pirámide con una serie de terrazas cuadradas con escaleras que suben desde cada uno de los cuatro lados la misma hasta la parte superior. El Coliseo de Roma. La quinta de las siete maravillas del del mundo moderno está en Roma, la capital de Italia. Se trata de su construcción más famosa y reconocible, el anfiteatro Flavio Coliseo. Esta edificación, la más grande jamás llevada a cabo en su categoría, data del siglo I y actualmente es una de las más representativas de la época del Imperio Romano así como de la Antigüedad Clásica en su conjunto. Se estima que el Coliseo podría albergar entre 50 mil y 80 mil espectadores, que podían acudir hasta él para ver representaciones públicas como simulacros de batallas navales o dramas basados en la mitología clásica así como concursos de gladiadores. La Gran Muralla de China. No escapa de la lista la Gran Muralla China. Esta serie de fortificaciones de piedra, ladrillo, madera y tierra apisonada que recorre las fronteras históricas del norte de China construida entre el siglo V a C y el Svi sirvió como protección para el Imperio Chino en la histórica frontera del norte del país, en la que fue recurrentemente atacado por nómadas de Mongolia y Manchuria. La estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro en Brasil. Por último, aunque no menos importante en la clasificación, es también una de las siete nuevas maravillas del mundo moderno la escultura del Cristo Redentor de Río de Janeiro, en Brasil. Se trata de una estatua de 30 metros de altura y diseño ardeco que corona la montaña de Corcovado representando el cuerpo de Jesús de Nazaret. Esta obra, inaugurada en 1931, fue fruto del trabajo de las manos del escultor polaco Frasés Paul Landowski y el ingeniero brasileño Heitor da Silva Costa, quienes también contaron con la colaboración del francés Albert Cacuot y del artista rumano George Leonida, siendo este último responsable de la cara de Cristo.